Las mesas del asociativismo y la economía social representan para nosotros un espacio y una herramienta central a través de la cual diversas organizaciones que trabajamos y para la comunidad podemos vincularnos, conocer el trabajo que cada una de ellas viene realizando, pero principalmente promover en conjunto proyectos colectivos vinculados al asociativismo y a la economía social, convencidos de que hoy estas son las herramientas y las respuestas a los tiempos que nos tocan afrontar y pensar juntos no solamente las problemáticas que hagan en nuestro territorio, sino soluciones y proyectos que permitan un mejor desarrollo de cada organización, pero principalmente el desarrollo de nuestra comunidad. Y la pregunta que me hicieron que pensábamos por respecto a esto y la mayoría estamos emocionados porque hemos logrado que la igualdad, la solidaridad y la equidad se cumplan esta tarea que estamos realizando. Hay un pueblo feliz que se puede alimentar con verduras frescas, sanas y a presos justos. Saludos para todos y gracias a Mario Cufián. Estamos participando de la mesa de asociativismo aquí en Bariloche, para nosotros ha sido un espacio muy importante porque es un lugar de encuentro de todas las organizaciones, nos permitió vincularnos con otras organizaciones fueras de la agricultura familiar, campesina indígena y hacer vínculos con otros compañeros que no conocíamos. Hemos hecho un trabajo importante a través de la mesa. Creo que es un espacio de debate, de construcción política, de intercambio de trabajo, de intercambio de saberes muy importante para todas las organizaciones. Desde Bariloche, muchas gracias. En el andar se dieron distintas discusiones sobre la relevancia, la importancia para este momento de crisis del apoyo de las cooperativas de trabajo. Esperamos que este espacio crezca, es nuestra voluntad, y que las cooperativas sigan aumentando su trabajo en red y relacionándose en las ofertas de distintos productos y servicios en una provincia y una ciudad muy dinámica con una gran cantidad de cooperativas y mutuales, donde consideramos que hay mucho trabajo para hacer y para desarrollar en esta línea. Quería dar mi opinión en cuanto al tema de las mesas del asociativismo. Realmente nosotros estamos agradecidos porque eso nos ha abierto una puerta enorme. Hoy estamos interactuando entre más de ocho mesas, ocho distritos diferentes acá en la región, lo cual nos ha permitido tener charlas y diferentes emprendimientos en conjunto con todos los actores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!